Estamos a las primeras horas del día de la Asunción de Santa María, Virgen y Madre a los Cielos. Son las cinco de la mañana, se han abierto las puertas de la Santa Iglesia Catedral, la Puerta de Palos. Y ya están los peregrinos, como es tradición aquí en Sevilla, toda la noche anterior. Hombres y mujeres, niños, ancianos, hacen una promesa de venir en peregrinación desde sus pueblos para ver a la patrona. Hoy, 15 de agosto del 2022, la tradición vuelve otra vez a estar en pie. Otra vez vuelve ese espíritu mariano de esta muy noble y mariana ciudad para rendirle a Santa María este culto tierno. Hoy especialmente vamos a pedir por nuestro hermano Javier Peregrín, que ayer nos dejó. Jesús fue llevado al cielo para celebrar las fiestas de nuestra Santísima Madre. Y vamos a pedir por su viuda, por sus hijos, por su familia. Y delante de la imagen de María Santísima de los Reyes, vamos a pedir que interceda ya él por nosotros, que ha sido un terciario carmelita, que ha vivido en obsequio de Jesucristo, en su familia, en su grupo de amigos, grupo de terciarios, en su negocio. En todo ha puesto ese carisma carmelita que tanto nosotros estamos llevando a nuestros laicos, a nuestros frailes, a nuestras monjas. Y en este día de Santa María de los Reyes, la Virgen de la Asunción, vamos a pedirle a ella que sea este amparo amoroso. Gracias. Mi nombre es el Padre, del Hijo, de todos aquellos que venís de preeminación, de distintos lugares de la diócesis en celebrar este Día del Señor, la Asunción de la Virgen de la Virgen María. Bienvenidos a aquellos que venís de la Campiña, aquellos que venís de la Jarafe, la preeminación que viene de la Cazón, todos aquellos que de verdad la Virgen de los Reyes interceda por cada uno de vosotros, nos bendiga y bendiga también a aquellos que se han quedado en nuestras casas. Al comenzar la celebración de la Eucaristía, este Día del Fiesto, nos ponemos en la presencia de Dios nuestro Padre, reconocemos nuestros fallos, nuestras equivocaciones, le pedimos perdón al Señor de nuestros pecados. Tú que eres el defensor de los pobres, Señor, ten piedad. El refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Tú que eres la esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y en este Día de Fiesto, la alegría para nosotros, entonamos juntos el himno del gloria. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas este pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Tú que quitas este pecado del mundo, atiendes nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad en nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Padre, amén. Óremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has elevado en cuerpo y alma a la gloria del cielo, a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos que, aspirando siempre a las realidades divinas, lleguemos a participar con ellas y su misma gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos, escuchamos atentos la palabra de Dios. Lectura del libro de la Bocalipsis. Se abrió en el cielo el santuario de Dios y apareció en su santuario el arca de su aliento. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna bajo sus pies. Y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Y ésta, en finca, y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otro signo en el cielo, un gran dragón rojo que tiene siete cabezas y diez cuerdos. Y sobre sus cabezas, siete diadenos. Y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se puso en piente la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo cuando lo diera a luz. Y dio luz a un hijo varón, el que ha de pastorear a todas las naciones con vara de hierro. Y fue arrebatado su hijo junto a Dios y junto a su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios. Y oí una gran voz en el cielo que te fría. Ahora se ha establecido la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios y la potencia de su Cristo. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. De pie a tu derecha está la reina encollada con oro de ofir. De pie a tu derecha está la reina encollada con oro de ofir. Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina encollada con oro de ofir. De pie a tu derecha está la reina encollada con oro de ofir. Escucha, hija, mira. Inclina al oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. De pie a tu derecha está la reina encollada con oro de ofir. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él que él es tu señor. De pie a tu derecha está la reina encollada con oro de ofir. Las trae entre alegría y al azar. Van entrando en el palacio real. De pie a tu derecha está la reina encollada con oro de ofir. Lectura de la primera carta de la concha de San Pablo a los polímpicos. Hermanos, Cristo ha resucitado desde los muertos y en primicia de los que han muerto. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección. Pues lo mismo que en Adán mueren todos, así en Cristo todo será primificado. Pero cada uno en su puesto. Primero Cristo como primicia, después todos los que son de Cristo en su venida. Después, en final, cuando Cristo entregue el reino a Dios Padre, cuando haya aniquilado todo principado, poder y fuerza. Pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte, porque lo ha sometido todo bajo sus pies. Palabra de Dios. Te lo vamos, Señor. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Amén. Amén. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz esclavó. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace fuerzas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enalteza a los humildes, a los saldientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. Amén del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. María dice que la pizza la teníamos nosotros podíamos salir pronto de casa y alguno me conta que lleváis toda la noche andando hasta llegar hasta aquí y era María la que se nos ha adelantado por la pizza para proteger a cada uno de sus hijos. Por eso nosotros hoy en este día en la asumisión de la Virgen estamos alegre esa misma alegría que recibió Isabel al recibir la visita de María. Es María la que viene a nuestra vida la que sale a nuestro encuentro la que nos acompaña a nuestro caminar es María la que siempre va de la mano del cristiano para que podamos luego extender la alegría del Evangelio en medio de nuestro mundo. Y por eso este día es importante porque es el día en donde el Señor nos confirma que sus promesas se pueden hacer realidad. Las promesas del Señor se han hecho realidad en María y también en nosotros se pueden hacer realidad si vamos de la mano de María haga todos aquellos lugares donde hemos venido nosotros tenemos que ir llevando esa alegría del Evangelio esa alegría que nos ha acompañado hoy María que de verdad la devoción del Señor de los Reyes que de verdad la amparo de la Virgen María sea siempre para nosotros motivo de alegría y motivo de testimonio. Decía el arzobispo en este día de la nación a los jóvenes de Santiago hemos venido como peregrinos y tenemos que salir como apóstoles pues también nosotros hemos venido hoy día 15 como peregrinos a ponernos a los pies de María y tenemos que salir como apóstoles para anunciar esa alegría del Evangelio. Juntos ahora confesamos nuestra fe diciendo creo en mí a un Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María libre padeció bajo el poder de concepilar fue glorificado muerto y sepultado deseguado de infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí advenida a mudar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén con confianza le presentamos al Señor nuestra oración con intención de María diciéndole Virgen de los Reyes intercede por nosotros Virgen de los Reyes intercede por nosotros salvador del mundo que con la eficacia de tu redención desegaste a tu madre de todas manchas de pecado vivemos en nosotros de toda culpa Madre de los Reyes intercede por nosotros Virgen de los Reyes intercede por nosotros Redector nuestro que hiciste de la Virgen María tabernáculo judicio en tu presencia y salve del Espíritu Santo haz también de nosotros templo de tu Espíritu Virgen de los Reyes intercede por nosotros Verbo eterno del Padre que enseñaste a María tu hielo mejor pasto ayúdanos a invitarla y a buscar alimento que perdure hasta la vida eterna imploramos Madre tu ayuda Virgen de los Reyes intercede por nosotros Rey de Reyes que debaste contigo al cielo un cuerpo y alma a tu madre haz que aspiremos siempre a lo que eres del cielo imploramos Madre tu ayuda Virgen de los Reyes intercede por nosotros Señor del Fiel de la Cierre que has colocado a tu derecha a María Reina damos la voz de tener parte de la gloria imploramos Madre tu ayuda Virgen de los Reyes intercede por nosotros Ten en cuenta Señor los anhebros y sufrimientos de toda la humanidad expresados en la pregaria de tu iglesia que llena de gozo contempla en María nuestra humana clareza glorificada por Jesucristo nuestro Señor Amén sea agradable a Dios Padre Todopoderoso su valta presencia Señor la ofrenda de nuestra devoción y por intercesión de la Santísima Virgen María Nuestra Señora de los Reyes elevada al cielo haz que nuestros corazones encendidos en el fuego de tu amor tiendan constantemente hacia ti por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con vosotros levantemos el corazón democracia al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro porque hoy ha sido elevada a los cielos la Virgen Madre de Dios ella es figura y primicia de la Iglesia que un día será glorificada ella es gente de esperanza segura y consuelo del pueblo de la Iglesia por razón no quisiste Señor que conocía la condición del sepulcro la que de modo admirable concibió en su Señor el autor de la vida tu hijo encarnado por eso unida a los todos angélicos que alabamos proclamando llenos de alegría Santo 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 es el Señor Dios del universo llena de sangre en la tierra de gloria sana en el cielo bendiga en que viene el nombre del Señor o sana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que también que te dones con la exclusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó paz dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y coméd todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros el mismo mono acabada la cena tomó el camino y dándote gracias lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y veréis todos de él porque este es el cali de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe así pues padre así pues padre acelerar ahora el memorial de la muerte y resolución de tu hijo que ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación y que damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo concregue en la unidad a cuantos participan del cuerpo y sangre del hijo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa Francisco con nuestro hijo José Ángel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevará a su perfección por la caridad acuérdate los hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos perezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente la humildad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos nos llenos de alegría por ser hijo de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que está hoy en el cielo santificado sea tu reino haga su voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestra ofensa perdona a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concederos la paz en nuestros días para que el dado por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz o tejo en mi párrafo hoy tengas en cuenta nuestros pecados y la fe de la iglesia conforme a tu palabra confeder en la paz y la vida que reina en los siglos de los siglos y con tu espíritu y en el espíritu de Cristo resucitado dado como el mal la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo sus llamados a la cena del Señor el cuerpo de Cristo después de recibir esos lamentos que nos salvan te rogamos Señor por la bendición de la bienaventurada Virgen María elevada al cielo llegar a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con nosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo de fiesta sobre todos vosotros Amén Nos ponemos la bendición de la Santandería Virgen María que el Señor de los Reyes que ya en este día de fiesta nos siga acompañando siempre y protegiendo Dios te salve Madre de misericordia vida y dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamámonos desterrados hijos de Eva a ti suspiramos y miente llorar en este valle de lágrimas ya pues Señor Abogada Nuestra vuelve a nosotros ruega por nosotros misericordiosos y después de este diablo muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre tu prementísimo y diadoso oh dulce siempre viene María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo nuestra Señora de los Reyes ruega por nosotros podáis ir en paz demos gracias a Dios gracias a Dios de la presencia Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video